La lectura del Evangelio según San Juan Capítulo VI, versículos 24 a 35 En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad les digo, ¿me buscan? No, porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió, La obra de Dios es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le replicó, En verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de este domingo, el mensaje de este domingo, me remite un poco a un gran azeta y místico hindú llamado el Mahatma Gandhi. Era un hombre muy bueno, no conocía el Evangelio, pues era hinduista, y alguna vez, en alguna charla con la gente, él era un gran dirigente, entonces dijo estas palabras, Yo soy de la creencia que si Dios algún día viniera al mundo, lo haría en forma de pan, porque es tanta el hambre que hay en el mundo, que Él vendría como pan. Pues acabamos de escuchar, Yo soy el pan de la vida. ¿Y quién lo dijo? Jesús, o sea, el enviado del Padre, Jesús, el Dios con nosotros, es pan. Y se quiere realmente dar en el pan a nosotros, para nutrirnos con la vida divina, para nutrirnos con la verdad, con la vida, con la belleza, con el esplendor, con la eternidad. Yo soy el pan. Por eso dice, trabajen por tener el pan. Ciertamente que los antiguos comieron como un pan bajado del cielo, llamado maná. Pero, dice Jesús, pero ellos comieron ese pan y murieron. Pero el que come de este pan tiene vida. Tiene una vida perenne, porque precisamente recibir a Jesús es el gran paso, más alentador, más certero, más inteligente, más bello, más profundo, más sólido para la vida. Por eso, Jesús, no solamente muestra que quiere estar con nosotros, por eso tomó nuestro cuerpo, quiere estar con nosotros, y quiere estar como nosotros. Como dice bellamente la palabra de Dios, se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Él entonces quiere estar con nosotros, quiere estar como nosotros, pero, vamos más allá, quiere estar en nosotros. y por eso como pan puede estar en nosotros. Por eso, para nosotros la Eucaristía es tan importante, es el pan de la vida. Cuando vamos a comulgar, estamos recibiendo a Dios hecho pan para nosotros. El pan que da la vida es Jesucristo. Cuando yo lo recibo en mi vida, estoy entonces viendo como Jesús, Dios, no solamente está conmigo, no solamente está viviendo como yo, sino que está en mí. Para que desde dentro me ilumine, me llene de fortaleza, me llene de luz y de gracia. Gracias, Jesús, por ser nuestro pan de vida, por ser nuestra Eucaristía. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.